Se escriben también. Ok, chicos, muy buenos días. Vamos a estar a trabajar. ¡Prendí la cámara! Buenos días. ¿Qué día estamos hoy? A ver. ¿Qué día estamos? ¡Viernes! ¡Viernes! Muy bien. Estamos viernes. No, no, no. Estamos viernes, ¿verdad? Viernes. Muy bien. ¿Qué? ¿Ya? ¿Y qué fecha estamos el día de hoy? A ver. ¿Qué fecha? 28. 28. Hoy es el cumpleaños de alguien, ¿cierto? Sí. ¡Ah! ¿De quién es? ¡De Iker! ¡De Iker, Pinar Gote! Muy bien. Y a mí mismo le vamos a cantar el cumpleaños feliz, ¿ya? Muy bien. Felicidades, Iker. ¡Bienvenciones! Y a mí mismo te cantamos el cumpleaños feliz, ¿ok? Muy bien, chicos. ¡Estamos día viernes, ¿verdad? 28 de agosto. Hoy es el último día de la semana y de clases de esta, ¿no? ¡Señorita! Dime, mamita, te escucho. O sea, no me he dejado hablar con uno de mis amigos. Ya, pero el mismo conversa. Ahorita vamos a conversar porque vamos a empezar la clase, ¿ya? Vamos a empezar este día, ¿sí? Y vamos a iniciar todos con la oración de la mañana, como todos los días, para darle gracias a Diosito por permitirnos estar aquí otra vez más, junto a mis compañeros y junto a mi profesora, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a empezar, como todos los días, iniciando y vamos a poner las manitos juntas, ¿sí? Las manitos juntas, vamos a colocar las manitos juntas todos, ¿sí? Y vamos a persignarnos con la mano derecha, no se olvide, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a realizar la oración del Padre Nuestro. Ponga las manitos aquí, no en la nariz. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, nosotros te creemos. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos solo nuestro pan de cada día. Perdona nuestras sorpresas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y también vamos a darle gracias en esta mañana, ¿sí? A nuestra querida Virgencita, que es la Madre de Dios y también es la Madre nuestra, ¿verdad? Ella nos cuida desde allá arriba del cielo, nos cuida cada uno de nosotros, ¿sí? Nos cuida, nos protege, ¿sí? Para que todo nos vaya bien, ¿sí? A cada uno de nosotros, ¿ya? Y vamos a repetir la siguiente oración. Se me ha escapado la oración, pero vamos a... aquí la tengo, ¿ok? Manitos juntas, por favor, y continuamos con la oración del Dios te salve, María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén, ¿sí? Y de esta manera vamos a dar término a esta parte de la oración y vamos a culminar todos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Muy bien, chicos, vamos a empezar esta mañana de trabajo, como todos los días, ¿sí? Ya hemos realizado la oración y en este momento vamos a coger nuestro alcohol o nuestro gel para dar inicio a nuestro aseo personal, en este caso de las manos, ¿no? Nos vamos a colocar un poquito de alcohol, ¿sí? O gel antibacterial y nos vamos a ir esparciendo por toda la mano, recordando siempre ir dedito por dedito, ¿sí? Ajá, vayan a buscar su... Esa es su parte de herramienta de aseo, tiene que tenerla siempre a la mano. Las uñitas, no se olvide de las uñitas, eso, ¿sí? Y por último tratamos de que se vaya secando esa parte de él, ¿ya? Ok, vamos secando y vamos a tapar porque se nos puede derramar el alcohol o el gel. Muy bien, una vez que ya hemos empezado, ya estamos listos para el trabajo del día de hoy, vamos a continuar con la clase y vamos a ver un video, ¿sí? De algo que usted descubrió la semana pasada, usted descubrió algo combinando dos colores, entonces vamos a observar el video que habla de ese descubrimiento que usted hizo. La semana pasada usted hizo una pequeña magia combinando dos colores y ya vamos a ver y vamos a recordar cuál fue esa magia que usted hizo la semana pasada. Recuerde que usted hizo, colocó dos colores y comenzó a mezclar y ¡guau! Salió un nuevo color y ya vamos a descubrir cuál es ese color, aunque usted ya lo sabe, porque usted ya hizo el descubrimiento, ¿verdad? A ver, ¿qué color era? Naranjado. Y pregunto, ¿qué combinamos, qué colores combinamos para obtener ese color? ¿Quién me recuerda? Amarillo. ¿Amarillo? 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 ¿Azul? ¿Ajú? ¿Cuál era? ¡Amarillo! ¡Amarillo! Y rojo. ¡Amarillo! Esos dos colores que utilizamos, ¿verdad? Colocamos unas gotitas de cada color y luego, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos con el pincel? ¿Mez? ¡Pero! ¡Mezclamos! Y ahí obtuvimos un color, ¿qué es el color? ¿Cuál es el color que tuvimos? ¡Lonso! ¡Lonso! ¿No? ¡Amarillo! 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 Entonces de eso se trata el video que vamos a observar en este momento. Vamos a ver el video sobre el color anaranjado. Vamos a ver qué nos trae, ¿sí? Este color el día de hoy. Vamos a observar. Muy bien. Todos atentos, listos, listos, ahí observando. Vamos a abrir, a sentarnos muy bonito en nuestro puesto para poder observar. ¿Ok? ¡Listo! Esperemos que salga la imagen. ¡Hola amigos! ¿Estáis listos para aprender los colores? Hoy os voy a presentar al color... ¡Naranja! Hola a todos, soy el color naranja. Y hoy os voy a hablar sobre mí. Al final del video cantaremos una canción muy guay. ¿Os quedáis? ¡Naranja! Empezaremos repitiendo mi nombre. Naranja. Naranja. ¡No te oigo! Nos podemos pintar de naranja. Estas calabazas. Geniales de naranja. ¿Las naranjas? ¡Sí! También son de color naranja. ¿Qué más? ¿Qué más? Las ventanas del castillo. Y por último pintaremos a este monstruito. ¡Qué bien! ¡Nos ha quedado genial! Ahora tendremos que encontrar cosas de color naranja. ¿Has visto cuántos balones? ¿Ves el naranja? Te dejo unos segundos. Y está. El balón de baloncesto. El balón de baloncesto es naranja. ¡Verdura! Hay uno de color naranja. Búscate. ¿Cuál es? La zanahoria. La zanahoria. Las zanahorias son naranjas. ¡Guau! ¡Cuántos vikingos! Hay uno que tiene el pelo naranja. ¿Lo ves? Este de aquí. El del centro. El vikingo tiene el pelo naranja. Amigo vikingo, ¿cantamos luego un rato? ¡Hala! ¡Qué deshumos! ¿Ves el color naranja? Justo aquí. Este zumo es naranja. ¡Bien hecho, amigos! ¡Hora de cantar! ¡Vikingo! ¿Cantas conmigo? El vikingo está encantado, el barbero lo ha bordado, su melena tintado, y nada ha quedado. Muy bien. Entonces, ahí hemos visto, ¿verdad? ¿Te ha gustado el vídeo? Tenemos muchos más. Suscríbete al canal de Smiley Alena haciendo clic en la foto. ¡Ah! Y si quieres seguir aprendiendo... Ok. Ahí hemos visto, ¿verdad? En el siguiente vídeo que acabamos de producirlo, hemos visto algunas imágenes que son de color naranja. ¿Quién recuerda, de lo que usted vio en el vídeo, qué imágenes eran de color naranja? A ver, ¿quién me va a ayudar? ¡Ugo! ¡Sondilla! ¿Qué cosa? ¡Las! ¡Las! ¡Vaya! ¡Bueno! ¿Dónde escucho? ¡Calaraza! ¡Calaraza! ¡Muy bien! ¿Cuál más era de color naranja? A ver... ¿Qué más era de color naranja? ¡Las barbas! Las barbas, el cabello de un pingo, ¿verdad? ¡Las! ¡Las! ¡La zanahoria! ¡Muy bien! ¿Qué más era de color naranja? A ver, ¿qué más era de color naranja? El monstruo, ¿verdad? Las ventanas del castillo también eran de color naranja. Muy bien, entonces así en nuestro casa también nosotros podemos encontrar objetos o cosas que sean de color naranja. Muy bien, entonces para comentar esa actividad vamos a reforzar ese color naranja que usted lo descubrió realizando la magia de los colores. Como es utilizando el color amarillo y el color rojo, usted se acuerda que mezcló y obtuvo un color naranja. Entonces en este momento vamos a buscar la siguiente fichita, ¿ok? Y vamos a trabajar utilizando el color naranja. Vamos a buscar esta ficha que tiene usted aquí, muy bien. Y vamos a pintarla con el color naranja, ¿sí? Muy bien, vamos a pintarla con el color anaranja. A ver, el primer dibujo que tengo yo aquí, a ver, yo lo voy a pintar de color naranja. Este dibujo que está aquí, ¿qué dibujo será? A ver. ¡Naranja! Naranja, ok, muy bien. Y la naranja es de color anaranjado. El que está aquí al lado, ¿qué será? Mira, la calabaza. Por lo tanto, la calabaza es de color anaranjado. Anaranjado, muy bien, ok. El globo que está aquí, le voy a dar la orden de que usted lo coloree de color anaranjado, ¿ya? Este globito que está aquí, usted lo va a pintar de color anaranjado, ¿sí? Muy bien, ahora, aquí tengo una amiga, la... ¡La zanahoria! ¡La zanahoria! Esta parte de la zanahoria es de color, ¿qué color es? A ver, esta parte... ¡La zanahoria! Entonces, solamente va a pintar esta parte porque es color anaranjado. Esta parte de aquí no la va a pintar porque es de otro color, ¿ok? Solamente va a pintar esta parte de aquí de color naranja, ¿sí? Muy bien. Y este animalito que está acá es un gato. ¿Usted sabe cómo se llama ese gato? A ver. ¡Gato! ¡Gato! ¡Gato Garfield! ¿Ya? Ese gato Garfield es de color naranja. Si usted lo busca por la internet, usted se va a dar cuenta que este gatito es de ese color, color naranja. Entonces, vamos a colorear todos estos dibujos que están aquí utilizando el color naranja, ¿ya? Recuerde que el objetivo de esta clase es que usted aprenda a reconocer en su espacio de su casa, en su entorno familiar, en su entorno social, y cuando ya vaya a la escuela escolar, usted aprenda a reconocer los colores, ¿sí? Que estamos aprendiendo. En este caso, usted va a aprender a reconocer el color anaranjado, ¿no? Y va a identificar el color, ¿sí? Que usted está estudiando. En este caso, hemos identificado el color anaranjado, coloreando ciertas figuras, ¿sí? Que tenemos en ese momento, ¿ya? Entonces, vamos a proceder a colorear esas figuras que tenemos allí. Vamos trabajando, ¿sí? Voy a dejar de compartir la pantalla para que usted, ¿sí? Para que usted pueda, este, trabajando. Déjeme tomar una fotito, que hay una amiguita que no puede estar aquí, ¿sí? Y me toca mandarle unos videitos. Entonces, no se olvide de ir coloreando estos dibujos con el color anaranjado, ¿sí? Vamos a utilizar ese color que usted descubrió la semana pasada, mezclando amarillo y rojo, obtuvimos un nuevo color, que es el color anaranjado. Así que coloreamos el siguiente dibujo. Muy bien. Ok, vamos trabajando. Y vamos a colorear ese dibujo que nos presentan a continuación en esa hojita, ¿sí? Muy bien, vamos pintando. Ya. Muy bien. Eso. Voy a dejar de compartir la pantalla para poder trabajar y observar lo que ustedes están haciendo. Muy bien, vamos a ir coloreando esas figuras con el color anaranjado. Color que usted descubrió en la clase anterior, sí, combinando los dos colores, amarillo y rojo, ¿sí? Usted mezcla esos dos colores con la pintura y va a obtener un nuevo color, que es el color naranja, ¿no? Ok, vamos pintando bien bonito, sin salirse. Recuerde que usted ya tiene que aprender a no salirse del dibujo. Tiene que colorear dentro del dibujo. Para que usted no se salga, escuche una indicación. Primero pinte los contornos, ¿no? Pinte el contorno del dibujo o el borde del dibujo, como se lo quiera llamar, y de ahí pinta por dentro para que no se salga, ¿ya? Muy bien, vamos coloreando. Bien bonita esa tarea. Recuerde que si usted colorea bonito, es porque usted es un niño bonito. Si usted no pinta bonito, es porque usted, bueno, usted ya sabe lo que yo pienso, ¿no? Que usted es un niño feíto y no quiere pintar bien las cosas, ¿ya? Entonces vamos a ir coloreando esa figurita que están allí, esos dibujitos, ¿sí? Muy bien, vamos a ir pintando esos dibujos que tenemos allí. Muy bien. ¿Listo? Vamos coloreando utilizando el color naranja. Vamos a utilizar el color naranja o anaranjado, ¿no? Sí, vamos siguiendo trabajando. Ok. Sobre el color naranja, ¿no? Muy bien, vamos terminando de hacer esa tarea. Ok. Muy bien, utilizando el color naranja. Recuerdo que para la siguiente clase tener listo el material, no, para la clase que toca la tercera hora, tener listo el material que solicité el día de ayer, ¿ya? Eso es para la tercera hora, es decir, después del receso, tiene que tener listo su material para la actividad que vamos a realizar. Mis, el cepillo y la pasta, eso, ¿verdad? Así es. Para después del recreo. Ok, muy bien, chicos. Y vamos a terminar de colorear esos gráficos que tenemos ahí. Recuerde que en la zanahoria solamente pinta la parte del color naranja. La otra parte la deja allí, sin pintar, porque eso es de otro color. A ver, ¿de qué color es esa parte de la zanahoria? Verde. Verde. Por lo tanto no tiene que pintar, ¿sí? Solamente pinta la parte naranja de la zanahoria. Ya, muy bien. Vamos coloreando, ¿sí? Ok, vamos terminando de colorear esa tarea. Rafaela, siéntate bien, manita, que estás como acostada en la mesa. Eso, siéntate bien. Ok. Muy bien, ya están pintando, mis amigos. ¿Ya? Ok, quien va terminando, vaya guardando su hojita en la carpeta. Eso, muy bien, Gaira. Vaya guardando en su carpeta y téngalo allí. ¿Ya? Hasta que los demás compañeritos vayan terminando su tarea y podamos hacer la siguiente tarea. Ya, mi amor, vaya guardando en su carpeta. Eso, muy bien, vaya guardando. Eso. ¿Gordo? 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 Ya, muy bien. Ya vamos terminando. Utilizando el color naranja, ¿no? Recuerde que el color naranja usted lo puede encontrar en alguna parte de su entorno familiar, ¿no? Ya sea en un reloj, en una camiseta, en alguna pelota, en algún objeto, en una hoja, qué sé yo, tantas cosas que ustedes pueden encontrar que sean de color naranja. Ok, muy bien, muy bien, vamos terminando de realizar esa tarea del día de hoy. ¿Gordo? ¿Gordo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién terminó para que vaya guardando? esa tarea, sí, vamos guardando esa tarea, ok, vamos guardando, vamos terminando, sí, vamos terminando esa tarea y vamos a ir guardando en la carpeta, sí, muy bien, vamos, ya terminaste, muy bien, vaya guardando entonces, ya terminé eso, ya, Steven, muy bien, Steven, vaya guardando en la carpeta, sí, vaya guardando, por favor, ok, y se preparan buscando la siguiente ficha para hacer un refuerzo de la clase de los números, ya, vamos a, vamos a buscar la siguiente ficha que es esta de aquí, esta no la hemos trabajado, ¿verdad? ok, se preparan con esta ficha del día de hoy, ya, se van preparando con esa ficha para la siguiente actividad que vamos a realizar, ¿ok? muy bien, terminamos de colorear esos dibujos utilizando el color naranja, ¿sí? ok, chicos, ya quienes terminaron, bueno, vamos a trabajar ahora, vamos a hacer un refuerzo de la clase de los números, del 1 y el 2, ¿no? vamos a reforzar, ¿sí? voy a compartir la pantalla para poder realizar ese trabajo del día de hoy, ¿ok? muy bien, déjeme acomodarme un poquito, ¿sí? ok, muy bien, déjeme acomodarme, ok, listo, ahora sí, ¿qué vamos a hacer en esta hojita que tenemos aquí? vamos a escribir en cada cuadrito el número que me ponen en el lado izquierdo, ¿no? pero ya no voy a utilizar los puntitos porque se supone que usted ya tiene que hacerlo solito, solito, ¿sí? en la próxima semana les voy a pedir que la mamita le grabe un video cómo usted trabaja el número 1, el número 2 y el número 3, ¿sí? sin editar, sin nada, sí, solamente un video que enfoque cómo usted trabaja, yo no quiero aquí que me ponga un muñequito, solamente quiero ver el proceso, cómo usted hace la tarea, nada más, ¿sí? para de esta manera irles evaluando cómo usted ya debe trabajar el número 1, ¿no? entonces eso para la próxima semana les voy a pedir un pequeño videito de cómo se realiza el número 1 y el número 2, ¿ya? como lección les voy a tomar, solito, sin puntito, sin nada, ok, ¿qué vamos a hacer en estos cuadritos? vamos a trabajar utilizando mi lápiz de papel, ¿ok? y voy a proceder a realizar los números ¿qué número me presenta primerito aquí? a ver, ¿qué número está aquí arriba? mírelo este primerito que está aquí, ¿qué número es? ¡No! el número 1, entonces, hacia la derecha yo voy a realizar el número 1 vamos a hacer entonces el número 1, ¿ok? muy bien y voy a dibujar el número 1 en cada cuadrito sigo haciendo el número 1 ¿ya? muy bien dentro del cuadrito no tengo que hacer grandote porque si no me salgo ¿ya? muy bien y sigo haciendo el número 1 ok una vez que he llegado al final ¿verdad? voy a la siguiente al siguiente espacio que es abajo ¿verdad? ¿y qué número tengo aquí abajo? a ver, ¿cómo se llama este número que tengo aquí abajo? ¡Dos! el número 2 y comienzo a elaborar el número 2 con su lápiz de papel ¿ok? este me gusta medio fallosito vamos aquí y voy haciendo el número 2 ¡mí, ya terminé! ok, vamos haciendo el número 2 ¡está el poder de naranja! ya usted sabe lo que tiene que hacer ir guardando en su carpeta y va sacando esta ficha que tiene aquí ¿ok? y vamos haciendo el número 2 ¿ok? y de esta forma ya voy terminando ¿sí? ok ¿ahora qué me toca hacer? ¿qué número me toca hacer ahora? ¡uno! el número 1 ¿correcto? y voy haciendo de esta manera toda la hojita que tengo aquí voy trabajando recuerde que ya tiene que trabajarlo sin puntitos voy a hacer el 2 ya ya está el 1 ¿ok? un puntito ¿qué te veas? ok sin puntitos vamos a trabajar ahí me toca hacer el número 2 y voy haciendo el número 2 ajá muy bien ok y voy haciendo el número 2 aquí me equivoqué voy a borrar un poquito porque salió el trofeo en el cuarto y voy a hacer el número 2 ¿qué fue? no, si baja venga mía mía haga tu micrófono que se escucha todo lo que están hablando en tu casa ya muy bien ahora ¿sí? vamos a trabajar realizando el número 1 y hago así perfecto ya muy bien ok el número 1 si ves que te sale mal tienes que corregir ¿no? ok y así realizo toda mi plana ¿sí? del número 1 y el número 2 y el número 2 1 ¿quién terminó? 1, 2 1, 2 mira 1 1 1 1 mira el señor mi yo ya terminé el número 1 y el número 1 y el número 2 ya mi ya terminé ya me ganaron ya vio que yo resiento y aquí es ya terminé mi ok mi amor listo muy bien ahora siga trabajando en la hojita parvularia ya el que terminó de hacer esta plana vaya a trabajar en la hojita parvularia usted ya sabe lo que tiene que hacer en la hojita parvularia ok vamos terminando el que ya terminó de hacer esta plana del número 1 ok vaya realizando esta plana por favor ok el número 1 y número 2 si muy bien listo si el que terminó de hacer esta plana luego trabaja si en la hojita parvularia reforzando el número que tienen esa hojita parvularia muy bien de esta manera hemos reforzado el número 1 y el número 2 y también el color naranja no que es el color que descubrimos en la clase anterior la magia que ustedes realizaron en la clase anterior si vamos coloreando y el que ya terminó estas dos actividades continúa con la hojita parvularia y sigue trabajando ya si se acaba el tiempo nos volvemos a conectar muy bien si se acaba el tiempo nos volvemos a conectar por favor si listo voy a dejar de compartir para tener listo si la siguiente si se acaba el tiempo acuérdese se vuelven a conectar ok muy bien vamos conectándonos vamos terminando y el que termina acuérdese va guardando y si se acaba el tiempo se vuelve a conectar si se vuelve a conectar por favor para seguir con la clase ok muy bien vamos terminando de realizar esa tarea ok ok vamos terminando y no se olvide de realizar la tarea de la hojita parvularia eso miren está trabajando también ok muy bien vamos terminando si si